Dicen que la ambulancia pueden pasar, pero ahorita la ambulancia mismo les está dando equipamiento. Ahora no dejen pasar ninguna ambulancia hoy. Sí, es equipamiento, o sea, les están dando bombas, me imagino, ve, todos salen con chalecos, con máscaras, todo, ve. Entonces sí está bien, por eso le botaron piedras a la Cruz Roja, porque les estaba preveniendo la munición. ¡Ahí está! Acá les están proveiendo... Ahorita, ahorita, justo a esta hora. Miren, mientras están allá manifestando, acá les están proveiendo... Y acá están llegando de bombas, de chalecos y todo. Disfrazados de... Disfrazados de... Disfrazados de médicos, de... ¡Mentirosos, bandidos! Sigue, sigue, polizón, polizón. Miren cómo se equipan toda la gente. Por eso es que les tiraron piedras a la Cruz Roja, supuestamente. Era porque les vieron que estaban con armamento. Toditos van... Estos dicen que andan con... Con mandiles. Con mandiles, son policías. ¿Qué es cómo les dieron la contra? Y la policía está manejando la ambulancia. Y la misma policía maneja la ambulancia. También, pero por adentro, miren, ya les dieron un papá. Para disimular, les dieron las colas. Por adelante les dieron las colas. No, no veo a nadie que están comiendo ahí. La misma policía. Las ambulancias están dotando a los policías. Los conches humeikero, eh. No, no les dejen pasar. Desde la asamblea, no les dejen pasar. De ahí los pilas van de prender las sirenas para... Son unos pobres hijos de pucha, veis. ¿Qué? Esos chalecos de ahí les dieron a los panes. Justo esos chalecos les dieron bombas. No veo que nadie está comiendo. Nadie está comiendo ahí. No, son bombas. Son bombas, son chalecos. La gente no es tan imbécil de coger y tirar. No veo que nadie está comiendo ahí. Váganme. Quiero ir... No veo que nadie está comiendo ahí. No veo que nadie está comiendo ahí. y me imagino que para que les hagan pasar prenden las sirenas mira se sube la misma policía se sube en esta ambulancia se cagaron se cagaron ahorita con este video mandas y ya todas las ambulancias las van a revisar eso es todo